Se avecinan las próximas elecciones donde el futuro de Francia y hasta el de la Comunidad Europea está en manos de los franceses. Y es que Marine Le Pen, una de las candidatas favoritas, propone colapsar a la Unión Europea. La nueva candidata, con el programa que tiene como bandera, se alista para poner patas arriba a la comunidad. ¿Será esto lo que ponga fin a la hegemonía de la potencia del norte? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Tal parece que se avecinan días complicados para Francia, que decide el futuro no solo de París, sino de la Comunidad Europea. Y es que la nueva candidata a la presidencia en el Eliseo, Marine Le Pen podría poner patas arriba a la Unión. ¿Pero de qué trata esto? Es que faltan solo unos pocos días para que se efectúe la segunda vuelta de las elecciones que definirán el futuro presidente de Francia, un cargo disputado por Marine Le Pen y el presidente al mando Emmanuel Macron. Pero la entrada de Le Pen al Eliseo tiene en cuenta el papel cardinal de Francia en la construcción europea. Sin dudas, no solo decidirá el futuro de Francia, sino que obligaría a una revisión radical del funcionamiento y de las políticas de la Unión Europea. Puesto que el programa que tiene como bandera la nueva candidata al Eliseo podría llevar a cabo transformaciones radicales a la comunidad y colapsar el bloque europeo. Pero, ¿qué propone la estrategia política de Le Pen? En primer lugar, la líder francesa no ha ocultado su proximidad ideológica con el presidente del país más sancionado de Europa, algo que explotó en las elecciones de 2017. Pero ahora será en un nuevo contexto muy complicado y delicado para la comunidad que atraviesa una histórica crisis energética. Pues tras la crisis en la región, Le Pen ha criticado sin paliativos la situación, al tiempo de expresar su rechazo. Sin embargo, insiste en que una vez que se ponga fin al conflicto, la alianza militar tendría que reestablecer su relación con el país que Washington y sus aliados consideran su adversario. Pero la nueva candidata a la presidencia de París plantea el acercamiento al país más sancionado de la región con el objetivo de evitar que se asocie con el gigante asiático China, que según expresó, es su gran temor. Pero, ¿qué señala la nueva candidata con respecto a la primacía del derecho de Francia en la comunidad? La postulante al cargo de presidenta considera que la mejor forma para no bajar la cabeza y someterse a las decisiones de la Unión Europea, que no son aprobadas por el país, es imponiendo el derecho francés sobre el europeo y el internacional. La nueva candidata Marine Le Pen, con el programa que tiene como bandera, se alista para poner patas arriba a la comunidad. Según expresó, un ejemplo evidente es la idea que ya enfrenta actualmente al gobierno nacionalista de Polonia con Bruselas y que podría dar un giro a la comunidad. Para Le Pen, de llevarse a cabo en un país clave en la Unión Europea, como Francia, desmontaría el funcionamiento del bloque, a través de medidas que se imponen a todos y permiten, por ejemplo, el funcionamiento del mercado único. Pero, ¿qué ha planteado la nueva candidata al Eliseo sobre las cooperaciones voluntarias en una Europa de naciones? Con relación a esto, Le Pen propone una Alianza Europea de Naciones abierta a cooperaciones voluntarias. De igual manera, reprocha el funcionamiento de la comunidad, el cual denominó antidemocrático y agregó que está basado en el chantaje de los países miembros, por lo que señaló que, de llegar al Eliseo, su voluntad es desviar a la Unión de una política muy ideológica para que respete a los pueblos europeos. Ejemplifica esas críticas con la política agraria común. Pero, ¿qué planteó con respecto a esto? Según el análisis de la candidata, la política agraria arrastra una reducción de la producción, pero este hecho no se ha reformado. Le Pen expresó que este tema no ha sido corregido, ni aún bajo el nuevo contexto de escasez de materias primas agrícolas generada como resultado de la crisis. De igual manera, para la postulante al Eliseo, el bloque europeo debe ser un espacio de cooperaciones. Para esto tomó como ejemplo las que permitieron crear el fabricante de aviones Airbus o el consorcio espacial Arianespace en los cohetes espaciales o proyectos en los que participan sólo determinados países del bloque. No obstante, Le Pen señaló que no puede haber decisiones que la Unión imponga a los países en contra de la voluntad de los pueblos. Sin embargo, cuando le señaló que esas iniciativas implican en la práctica la salida de Francia de la Unión, lo negó. La postulante que disputa la presidencia con el actual mandatario Emmanuel Macron afirmó que no tiene ningún proyecto escondido. Pero, ¿qué planteó con relación a su campaña de las presidenciales que se llevaron a cabo en el año 2017? Con respecto a la pasada campaña electoral, Le Pen defendió abandonar el euro de Francia, pero señaló que ahora ha renunciado a esa propuesta tras un movimiento de moderación de su programa en el que ha eliminado algunas de las propuestas más extremistas. A sólo unos pocos días de decidir el camino futuro de París, que podría traer un cambio en la política hacia la Unión Europea por los franceses, la candidata Marine Le Pen rechazó las acusaciones de querer acabar con el mercado único y con la libre circulación de productos. Con respecto a esto, puntualizó que desea establecer para Francia y otros países algunos mecanismos de control que permitan frenar el fraude, poniendo por ejemplo el control alimentario. Pero, ¿qué expresó con relación a estos mecanismos de control? Según Le Pen, con el pretexto de la libre circulación, no verificamos ningún producto y agregó que Francia debe vigilar las producciones que pueden ser fraudulentas. No obstante, la postulante al Eliseo fue más allá y señaló que la comunidad debería hacer lo mismo. O sea, debería implementar mecanismos para evitar vulneraciones en el comercio, fundamentalmente en los alimentos. De igual forma, lanzará un duro golpe a la Alianza, tras proponer un fin al programa de artefactos militares como el futuro Casa Europeo, así como retirar a Francia de la Alianza Militar. Además, la candidata a la presidencia se plantó bonita con relación a la política energética alemana. En medio del contexto en Europa, la nueva candidata lanza su plan de medidas reafirmando su intención de abandonar el mercado europeo de la electricidad, con el objetivo de que los franceses puedan beneficiarse de sus centrales nucleares, que generan una electricidad más barata en comparación a otros estados. Estas son las propuestas de Le Pen, la candidata que hará colapsar a la Unión Europea. ¿Será esto lo que ponga fin a la hegemonía de la potencia del norte? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.